¡Suscríbete! 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 Vible y criado de mis esperanzas Se rompió la sogra y la ha quedado en boca Este triste amor Bendito amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué me actúas toda la respiración? ¿Por qué me quemas? Con la traición Tiendo que muero lentamente en el dolor Bendito amor, ¿por qué te vas? ¿Por qué me arrancas toda la respiración? ¿Por qué me quemas con la traición? Viendo que muero lentamente en el dolor Viendo que muero lentamente en el dolor El amor cuando es correspondido Se te cambian los sentidos Lo precavido se va también Son las cosas del querer Es difícil comprender Y se te cambiará la vida Llegarán más fácil los sueños Y pensarán dónde está Qué hace que no estar contigo Y se te cambiará la vida Llegarán más fácil los sueños Y pensarán dónde está Qué hace que no estar contigo Y se te cambiará la vida Estamos en vivo que me digas que ahora el amor sabe mal que me digas que el sol va a dejar de alumbrar es querer renunciar a los sueños de ayer es mirar la montaña y decir no podré superar esta prueba que puede matar cuando estás justo ahí de poderla alcanzar yo si creo que mal nos podría caer olvidarnos que aun este amor puede ser mentira que el amor se nos fue de la piel es mentira que los besos nos saben a miel es mentira que mi cuerpo te envía que la magia termina me sabe a mentira mentira que lo bueno algún día se acaba es mentira el adiós es volver a nacer es mentira que tus ojos se olvidan que la piel como un barco tirado en la orilla juro que es mentira cariño maestro rollanero